¡Hola, hola! Hoy os traemos huevos rellenos, una receta fresquita para todo el año, tradicional y que a todo el mundo le gusta. Para ello necesitamos huevos, ventresca o bonito, pepinillos, ketchup, mayonesa y limón. Lo más importante de este plato está en la cocción del huevo. Un truco es, unas horas antes, colocar el huevo con la punta estrecha hacia abajo, para que la yema caiga y se quede todo más centrado cuando vayamos a abrirlo. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en un cazo a calentar y echamos una ración generosa de sal. Cuando el agua empiece a hervir, vamos introduciendo los huevos con una cuchara poco a poco. He introducido los huevos en otra cacerola con agua fría para que pierdan temperatura. Y luego los vamos sacando uno a uno y los vamos pelando. Una vez que los hayamos pelado, colocamos el huevo en horizontal, cortamos los dos extremos para que se mantengan en pie y hacemos un corte a la mitad, para poder luego rellenar cada parte. Nosotros hemos hecho seis huevos, así que los extremos que hemos cortado los añadimos a un bol. Y de las doce mitades, ocho yemas las echaremos en el bol y cuatro las reservaremos para decorar por encima al final. Vamos a picar nuestras yemas. Añadimos el bonito, el pepinillo muy cortadito y además un poco de su propio jugo. Una cucharada sopera generosa de ketchup, que le va a dar un sabor auténtico. Un toque de jugo de limón, que le va a dar mucha frescura. Y llega el momento de la alegría, el momento de echar la maonesa. Recordad que podéis chequear nuestros vídeos y encontrar la videoreceta de maonesa, donde os explicamos paso a paso cómo hacer una riquísima mayonesa casera. Cuando ya tenemos todo dentro del bol, aplastamos y removemos bien. Otro truco muy importante es que dejemos reposar nuestro relleno y si es dentro de la nevera, mucho mejor, para que luego esté más fresquito. Cuando ya lo tengamos todo bien mezclado, lo echamos en una manga pastelera. O también vale una bolsa de plástico, como las de congelar o directamente echándolo en las mitades de los huevos. Yo lo voy a echar en una manga pastelera, que es una bolsa de plástico en realidad. Le corto el pico y luego voy a ir decorando cada mitad de huevo con el relleno. Si os animáis a hacer la manga pastelera casera, lo que tenéis que hacer es recoger la bolsa, cortar el pico y echar. Cuando hayamos rellenado todos los huevos, es el momento de decorarlo con la yema que habíamos reservado antes. Lo rallaremos por encima y luego lo podéis decorar con lo que más os guste. Yo he elegido aceitunas rellenas de anchoa, pero lo podéis decorar con piparras, un chorrito de mayonesa, un chorrito de tomate, anchoa, lo que se os ocurra. Y aquí estarían nuestros deliciosos huevos rellenos emplatados. Recordad que podéis acompañarlo con un poquito más de mayonesa en nuestra receta de mayonesa. Os la dejamos aquí colgada. Y esto me recuerda a un chiste muy gracioso que dice... Disculpe, ¿tenéis comida de vegano? ¡Claro! Y de invierno también. Somos un restaurante francés. Bueno, espero que os animéis a hacer esta receta tan fresquita y tan fácil que la podéis comer en cualquier época del año. Y nada, muchas gracias por seguirnos, suscribiros al canal y dedito para arriba si os ha gustado. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!